La historia que ahora le cuento Mira bien como está usted Había un hombre de dinero Que le lavaban los pies Fue el señor, mejor caballero Hombre de estima total Pero porque no traicionó el destino Y su mejor amigo lo abandonó Oye bien, oye mi amigo Y tú fuiste bueno No temerás Pero si ha sido malo Oye bien y ten cuidado Que con la misma ficha Te pagará El árbol caído Todo el mundo es sereña Después que te casan lodo Ya nadie te va a mirar, tú lo verás El árbol caído El árbol caído Todo el mundo es sereña Ten cuidado con tus panas Te quieren perjudicar Mira manguar El árbol caído Todo el mundo es sereña Que cuando el árbol viene pa'l suelo Todo el mundo aprovecha Y la reña Y la reña le va a sacar El árbol caído Todo el mundo es sereña El árbol caído El árbol caído El árbol caído Y la reña le va a sacar Y la reña le va a sacar Que saluda Que ella va a cocinar Todo el mundo es sereña Y si tú te traes la leña Sabrá para que te lo hagas Todo el mundo es sereña Tráete la leña Mira y que te la vamos a gozar Todo el mundo es sereña La leña, la leña Sabrá para que te cocina Todo el mundo es sereña Todo el mundo es sereña